Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Lin Powa Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de The Last of Us Parte 2, vamos a seguir Ya sabéis que nos acabamos de adentrar en este especie de supermercado Y bueno, creo que vamos a tardar poco en llevarnos alguna sorpresa que otra En forma de clicker Viejos conocidos De todos nosotros Vale, hay que ir por ahí, obviamente Vamos a mirar a ver si pillamos algún recursillo Si haces un poco menos de ruido, Eli, yo creo que Los clickeres hay que recordar que a diferencia de los corredores Son ciegos Se guían por el sonido Entonces escuchan súper, súper fino Y también que si te meten una leche Por lo menos en el primero estás muerto Si te pierdes estás muerto No son como los corredores que puedes sobrevivir Los clickeres si te pierdes estás muerto Madre mía Madre mía Demasiado ruido Ahí está el primer clicker Pues eso Justo lo que acabo de decir Que son ciegos Dispara Dispara Hay más Mata con sigilo A los chasqueadores Con la navaja automática Hacer Cate en silencio y pulsa Para agarrarlo Ya bueno Si fuese alguno Yo creo que si fuese alguno menos Y una cosa que tienen los chasqueadores Es que hay que ir Súper Tú podrías hacer algo Dina ¿O qué? ¿Cómo lo ves? El otro está allá Porque solo hay otro ¿No? Hay que recordar eso Que son Son ciegos Hay que ir muy lento Hay que ir más lento Que con los corredores Hostia El sonido da todavía más miedo Que en Que en el anterior El sonido que hacen Vamos a esperar por aquí No sé si esto lo escuchan Ahí está muerto Estás muerto amigo Vale Bueno amigo Ok Hombre Normal Tenemos botella Tal Por aquí no se puede Nada Me parece que tengamos Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Nada por allá Pues nada Vamos a continuar Ok Dina ¿Por dónde es Dina? Ah vale Tío Voy Ok Ok ¿Qué? Vale Un cóctel molotov Esto era buenísimo Para los críkers De hecho Tiras un Ladrillo Para el ruido Los cóctel molotov Incendian una zona Mantienen a dos para apuntar Y a dos para lanzar Perfecto Soy una pro De hecho Voy eh Ahí hay de todo un poco Parece O sea Ahí no No solo hay Hay corredores Estoy escuchando Yo creo que más o menos Más o menos Lo llevamos todo A ver Aparta Aparta Coño Siento ser mal hablada Pero es que estaba en medio De verdad Vale Mira Nos podemos subir ya la salud Nos la vamos a subir A ver Salud aumentada Vale ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Solo puedo aprender esto? Ah Que tengo que aprender una Para poder aprender la otra Eh Vale Esto no era así En el anterior ¿Vale? Esto no era así En el anterior Que tuvieses que ir Una por una Vale O sea Podrías elegir Es lo que parece más lógico Vale Entonces Lo que yo haría ¿Eh? Madre mía Espérate Si nos están quietos No sé qué está pasando Vale No ha muerto ninguno Perfecto En el primero Morían todos Haciendo lo que acabo de hacer Muy bien Vale No ha muerto ninguno O sea ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Ha sido porque no tiran la nieve? Es que no sé qué ha pasado Hostia Pues la ha liado La ha liado pardísima Pues son muchos A no ser A no ser A no ser A no ser Necesito Algo Necesito algo Vale Vale Lo bien que me vendría A mi ahora Un ladrillo O algo O una botella No me jodas Madre mía Me tiene acorraladísimo Tío I need something No me atrevo ni a salir Fíjate lo que te digo No me atrevo ni a salir Ostras es que no hay nada En ningún lado Bueno Aparte de estas cosas Ahora tío Ahora Vale Lanzamiento de arco Vale A ver que realmente parece Que podría Pasar sin No me atrevo ni a salir Ahora sí, ¿no? Pues eso A ver, hemos gastado recursos para hacer un... Un cóctel Pero en realidad está mejor así Porque así podemos explorar y ver si hay... Bueno, parece que había que matarlo de todas maneras, ¿eh? Pero aunque no hubiese preferido que sí Para explorar ahora, pues seguro que hay cosillas por aquí Hostia, pero había muchos, ¿eh? Para ser la primera zona así... Había muchos, tío Claro, los sitios están totalmente desvalijados, en realidad Me imagino que habrá que salir por ahí Vamos a terminar de mirar Aunque no parece que vaya a haber así nada más Aquí había algo Mira, mira, se han quedado un poco... Un poco chamuscados Bueno Pero ya está A no ser que me haya dejado algo aquí Bueno, este es el tipo de juego que te dejas un huevo de cosas Sí o sí, tío Ahora, como lo han hecho así, en plan realista encima Que son pequeñísimas las cosas Pues... O las ves o no las ves No tiene más Vale, cada uno O no Lo mismo por aquí, ¿no? A ver Sí, claro Pues yo sé lanzar torpedos ahora Parece agujero del techo ¿Cómo subo ahí? Ah, sí, no Es que no sé cómo me ha dicho ¿Por aquí? Es que no sé por dónde me ha dicho, de verdad No lo sé Mmm... Ahí Ahí Vale, ya está ahí Debe de ser ahí Ah, vale Voy Ah, que tengo que lanzarla Vale Vale Si, si, ¿qué haces? ¿Te sigo? Pues para seguirte tienes que pasar delante Si te vas muy lejos no te voy a ver Vamos a poner la capucha No se lleva, eh El caballo ya no corre más Dina cuánto queda ahí, Zay, Dina ya no está Me he perdido Ah, vale Venga, pasa ¿Dónde vamos a ir? Hay botella Si hay botella es que por aquí vamos a tener que volver a luchar Desgraciadamente Hay una puerta, que ahora voy Mucha botella bebió por aquí Bueno, esto se va a romper, ¿no? Ah Hay un ordenador y todo, ¿eh? Era una torre ahí Era una espía Eugene ¿De un luciérnaga? O sea ¿Era un luciérnaga? Era un luciérnaga Hola Ah, bueno, con Tommy O sea, en los años que ha tapado un chimpum Andas un poco más rápido, ¿eh? Es que solo para comprobar que esta puerta está Coño, ni me había fijado Ni me había fijado realmente que estaba con la llave echada Lo de pista eso que le he dado Se tiene que quedar marcado ahí No puedo quitarlo Se molesta un poco, ¿no? Aquí hay algo Ah, que apunta en su diario A ver, ¿qué ha puesto? Eugene tenía contacto con otros luciérnagas ¿Sabía algo de Joel o de mí? No, habría dicho algo Yo creo que aquí Eli ya sabe la historia Y de ahí habrán venido alguna Alguna pelea que otra con Joel Pero bueno, veremos Veremos Vale, otro coleccionable Sin más Las tarjetitas de esas Me dan bastante igual No te voy a mentir O sea, no tienen nada que ver con el juego Son como los cómics del primero Me da un poco igual, sinceramente Vale O sea, no tienen nada que ver Oh, Dios, es Tommy y Eugene ¿No hay? Mira, el bebé está aquí Una nota, ¿eh? Que será de Eugene A ver No, de una tal Claire parece Eugene, es una carta a Eugene Te suplico que vuelvas a casa Si los luciérnagas quieren salvar el mundo Que lo hagan Deja que se vayan a por el ejército Y a por los políticos Que creen la vacuna Que salve a la humanidad Puede que algún día Lleguemos a ver el fruto de sus fantasías Hasta entonces Nuestra hija es la prioridad Los luciérnagas no te necesitan Tu hija sí No para de preguntarme Cuando vas a volver No puedo seguir mintiendo Le te echo de menos Pero no sé cuánto tiempo más Podría seguir Así vuelve a casa, por favor Y la foto de los tres Vale, ahí está la puerta Con el candal Y ahí está Hostia, los generadores Esto no es un banco de trabajo Parece, ¿no? A lo mejor nos dejan utilizarlo ahora Los generadores del uno, ¿eh? De esto que haya que tirar De una guardecita Ahí no hay nada ¿Será igual o qué? Y no Pero casi No, pero casi Ahora me van a dejar Utilizar el banco de trabajo A ver Pistola A ver La está La está La está La está La está Estos recursos Con cabeza Bueno, con cabeza Examinar No la quiero examinar Mejoras Esta puedo mejorar La estabilidad Y la capacidad Y esta puedo mejorárselo todo A ver Cadencia de fuego Estabilidad Retroceso Y capacidad Esta me gusta Más de la mente Ya me he quedado sin nada Ya le podría poner Solo cadencia Porque lo demás Ya no tengo Ahí le podría poner Cadencia Y a la otra Y a la otra Ya nada Le voy a meter La cadencia también Es tan guapo Que se vea Está guapo Que se vea Como lo hace Está muy curioso Se va a quedar Un armato Este un poco raro Pero está chulo Está muy chulo Vale Nos hemos quedado Sin Ah bueno Bien Si Pues habrá que buscar Por donde ¿No? Por aquí Si Por aquí Pues vamos a descubrirlo Adiós Una super plantación De marihuana La colega Joder Pero gigantísima Madre de Dios Una cinta VHS La verdad De lobo Deben de ser buenas películas Son buenas películas Seguro Si Porritos Oh Oh There we go Do you think it's still good? Does weed go bad? Mmm Let's find out Eli Eli Has dejado tu entrenamiento Eh Y ¿Sabes como se hace? Las revintas Contra el suelo Claro Eso es lo que yo hubiese hecho What the fuck Is wrong with you I got it open Didn't I? It smells good Es lo más inteligente del mundo En un sitio Que no sabes si Pueden haber infectados O no Quedarte ahí Dos ciegas Bueno Son Dos jaunes De hoy en día Joder Pero no se hemos puesto ciegas Espera Que esto entre un poco En materia Un cinco Pues eso Son cuatro Porque iba Borracha ¿Por qué ¿Por qué We're still Talking about this? You said It was a mistake Did I say that? Yeah I Don't We Our kiss I don't know Un seis Ahí ¿Ha visto? Puede presentarte A subir Nada A little round Yeah But six Oh What I mean Now I really want to know How you'd rate it I think you do You're infuriating Have you met you? You make me want to go back Outside No sé cuánto de inteligente Tira el porrón Cendido Pero bueno Pero bueno Pero por favor Niñas Irnos a un hotel Vamos a volver a cambiar Vamos otra vez a Abby Sí Vamos otra vez Con Abby Así es que Sí Habéis adivinado Creo que es un buen momento Para dejar por aquí El capítulo Creo que es un momento Para dejar por aquí La serie Venga chavales Seguimos en el siguiente capítulo Venga chavales No No No